El tridente ofensivo del Fútbol Club Barcelona, formado por Messi, Neymar y Luis Suárez, ya es el más efectivo de la historia del fútbol español. Con sus tres tantos en la final de la Copa del Rey, ya suman 120 en toda la temporada, y superan el récord que hasta ahora tenían Cristiano Benzema e Higuaín, que en la 2011-2012 pulverizaron con 118 tantos el anterior registro. Precisamente los madridistas le quitaron el récord a otro tridente culé formado por Eto'o Messi y Henry. Ellos fueron los primeros en superar el centenar de goles, y ahora el argentino, rodeado de dos nuevos y efectivos compañeros, recupera el récord para el conjunto blaugrana. La Pulga ha puesto su nombre a 57 de esas 120 dianas. Neymar ha aportado 38, mientras que Luis Suárez ha anotado 24 goles en una progresión que ha ido de menos a más esta temporada. Al trigo sudamericano aún le queda un partido en la final de Champions, para añadir nuevas muescas a sus fusiles, y poner el listón un poco más alto para quien quiera batir este récord en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!